Time is money, dicen los gringos, porque claro, el tiempo es para ganar dinero, para ver cómo subsistir, en fin, y poder crecer, etcétera, etcétera, etcétera. El tiempo es para trabajar y ganar dinero. Pero nosotros tenemos una mirada mucho más profunda. El tiempo es de oro. ¿Y qué significa que el tiempo es de oro? Es que tenemos que usar nuestro tiempo para las mejores experiencias nuestras. Es de oro porque crecemos en la capacidad de conocernos y desarrollar lo que Dios ha colocado en nosotros. Es de oro porque podemos generar muchas posibilidades para ayudar y apoyar a los demás, especialmente a los más necesitados. Es de oro porque aprendemos a desplegar todas nuestras capacidades en el trabajo y en el estudio. Y es de oro porque tenemos tiempos especiales de encuentro con Dios. Todas estas dimensiones hacen que si el tiempo es oro y nosotros lo vivimos creciendo en estas dimensiones, entonces vamos a ser realmente millonarios porque vamos a tener una vida plena. En ese sentido, los acompaña Dios Todopoderoso. Y no nos olvidemos que el tiempo es oro en el crecimiento de todas nuestras grandes relaciones. Dios los bendiga y acompaña junto a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.